He viajado por la tierra y me he dado cuenta de que donde no hay orión y guerra, el amor se convierte en rey Tuve muchas experiencias y he llegado a la conclusión que perdida la inocencia, en el sur se pasa mejor Ahora te viene el amor, aquí te giras Ahora te viene el amor, ¿y qué es donde estás? Sin amantes, te siempre le puso paz Sin amantes, esta vida es invernad Para hacer bien el amor, aquí te giras Voy contarte que lo hagas donde quieras tú Y si te dejando lo piensas más Buscarte otro más bueno Y no hay que enamorar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!